La Policía Nacional lanzó la estrategia Siete Deseos Navideños en busca de garantizar la tranquilidad ciudadana durante las celebraciones de fin e inicio de año. Se hace este lanzamiento partiendo como base, como eje central, nuestros niños y niñas adolescentes, pero sobre todo partiendo de siete deseos que son los que pretendemos conseguir para darle la protección y la seguridad a todos los ciudadanos del Departamento de Policía Magdalena Medio. Desde luego vale la pena destacar que tenemos personal, la participación desde luego de la administración local, de la alcaldía, tenemos igualmente componente de ejército y de armada que se articula, igualmente con personal de bomberos, defensa civil, para garantizar y tener la cobertura en todos los espacios donde se requiera que haya la presencia del Estado como tal. En ese propósito fue lanzado el Plan Navidad Unidos por la Seguridad y la Convivencia. Para los turistas, las condiciones como están las vías, es decir, que encuentren un aliado en la vía que les dé información de cómo está el estado de las vías. Y desde luego la cobertura en las ciudades, tenemos personal en los barrios del modelo nacional, igualmente todo el personal va a estar volcado en el sector comercio, en el sector financiero, y los centros comerciales, de manera que tengamos la cobertura donde va a estar una asistencia masiva de personas que están haciendo sus compras. 950 uniformados están comprometidos directamente con las actividades de fin e inicio de año. 1050 uniformados están comprometidos en el sector comercio, en el sector comercio,